¿Qué estás haciendo Isabel? Acá abriendo la S. Hola, bienvenidos. Les cuento que Isabel tiene 5 años de edad. Ella ya aprendió a leer y ahora está aprendiendo a contar hasta el número 100. ¿Puedes ayudar a Isabel a contar? 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¿Y tú me vas a decir qué números son estos, Isabel? No, no, yo. ¿Qué número es este? 10. Escribe el número 10. El número 20. El número 30. El 40. ¿Cuánto? Está bien, pero escribiste 41. Es un 0. ¿50? ¿50? ¿50? ¿50? Muy bien. Recuerda. A ver, ¿puedes repetir otra vez conmigo? 10. ¿10? 20. 20. 20. 30. 40. 40. 50. 50. Escribe ahora 60. 60. ¿Con 0? Sí, 60. Muy bien. 70. ¿Con 0? Ajá. 70. Muy bien. 80. 90. 90. 90. Muy bien. 100. 100. 100 es nuevo para ti, ¿sí sabes? Ajá. ¿0? Otro 0. ¡Bravo! Isabel, ¿te los aprendiste en la escuela? ¿Los estás aprendiendo? ¿Hasta qué número estás enseñando en la escuela? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90. 60. 60. 70. 80. 90. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, Isabel. Muy bien. Ahora yo te voy a decir una letra y tú la vas a escribir, ¿ok? Del alfabeto. Del alfabeto. Yo te voy a decirla. Escríbeme la letra acá. Sí. La letra... Escribe bien la K, por favor. Sí. Esa no está bien. Escríbemela bien. Tienes que aprender a escribir bien. Sí. 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 Muy bien. Ahora la M. La maitén, mi amiga. Ajá. M. Muy bien. La C. Muy bien. La A. La D. La P. B. P. 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 Ajá. P. Más para abajo la P. No. Escríbemela bien. Acá, escríbela bien, por favor. Yo la voy. Escríbela bien, por favor. Ok, Isa, a ver dónde son las figuras. Otra vez. ¿Qué es esto? Corazón. Rectángulo. Estrella. Triángulo. Círculo. Corrado. Círculo. Triángulo. Óvalo. Muy bien. Ahora, este. El arco. Yo te voy a decir, este, una figura geométrica y tú la vas a poner aquí en el script, en mi muesita. Ok, un corazón. Dibuja un corazón, Isabel, por favor. Dibuja un triángulo. Niños, ¿cuál es su figura geométrica favorita? Un cuadrado. Un círculo. Ok, Isabel. ¿Y este qué es? Jitomate. Tomate. Tomate. El jitomate. ¿Qué color es? Rojo. ¿También las fresas son? Rojas. ¿Y este cómo se llama? La mariquita. Mariquita. Muy bien. ¿Y el gato, Isabel, qué colores tiene el gato? Negro y blanco. Muy bien. ¿Y este se llama? Oso. Oso. Muy bien, Isabel. ¿Y este qué es? Moras. Uvas. Uvas. ¿De qué color son las uvas? Morado. Morado. Muy bien. ¿Y esta calabaza de qué color es? Aranjado. Muy bien, Isabel. Uno. Isabel también está aprendiendo a sumar. Muy bien, Isabel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, Isabel está haciendo su tarea. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Y gracias por ayudar a Isabel a contar. Bye. Adiós.